Voy a una portada. ¿Qué es? ¡Ladrack! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Prenk! ¿Esto es el que? ¡Tengo mucho lado! Aquí está su teléfono ¡No te llores! ¡No te llores! ¡No te llores! ¡No te llores! ¿De dónde te llores? ¡No hay solo una! ¡No te llores! ¿De dónde te llores? ¡Vamos en el barrio! ¡No te llores! ¡No te llores! ¡Nadie! ¡No te llores! ¡Trabajo ricoör! ¡Vamos en la boca! Gracias por ver el video.